Este es tradicional, cilindrero, cilindrero y es tradicional, ¿se fijan? Solamente una vez y nada... ¡Ay! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Guau! ¡Guau! ¡Vean! ¡Vean nomás con qué hermosura! ¡Qué bárbaro! ¡Vean esto! ¡Guau! ¡Vean esto! ¡Qué hermoso! ¡Miren, chicos! ¡Muémanlo! ¡Muémanlo! ¡Ponte a bailar, talaje! ¡A ver, dispárenle, amigo! ¡Eso, no me la pongo! ¡Ponte a bailar! ¡A ver, dispárenle, dispárenle, dispárenle! ¡Dispárenle! ¡Se murió! ¡Otra vez! ¡Dispárenle, dispárenle, espárenle, espárenle! ¡Deja poner otro! ¡Por qué se ya lo mataron esos chamacos! ¡Ay! ¡Que lo reviva! ¡Que lo... ¡Ay! ¡Ya no lo rematen, pobrecitos! ¡Revivan, por favor! ¡Estamos en la catedral! ¡Ya revivió uno! ¿Oaxaca o de aquí mismo, Guadalajara? No, de Chiapas. ¡De Chiapas! O sea, las Indias Marías, así se les llama. Hermosa nuestra artesanía de México. ¡Briges! ¡Ale, Briges! ¡Lo dije, lo dije! Y aquí tenemos a nuestro amigo. ¿Cómo te llamas? Jorge. Jorge, ¿de qué están hechos, me dices? Están hechos de semilla, con frutos secos, uno que otro con hoja, y con alambre y armados pintas. ¡Qué hermoso! ¡Y lo va formando! Miren, artesanía de México. ¡Tres, dos, uno! Este es tradicional, cilindrero. Cilindrero. Y es tradicional. ¿Se fijan? Miren nada más. ¡Qué hermoso nuestra música de antes! Cilindreros, con el traje típico. Y siempre lo hacen para que les demos una ayuda. Y con gusto lo vamos a hacer. ¡Qué hermosa música! Esta canción, Solamente una vez. Preciosa canción. Solamente una vez. Y nada. ¡Ay, vean esto! ¡Vean esto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vean! ¡Vean nomás con qué hermosura! ¡Qué bárbaro! ¡Vean esto! ¡Wow! ¡Vean esto! ¡Qué hermoso! ¡Vean, vamos a seguirlo! ¡Con qué ostentidad! ¡Con qué caminar! ¡Wow! ¡Chequen, chicos! Y ya, se nos fue. Se toma fotos. Se fijan. Por lo mismo. Por la música que tenemos aquí. En nuestro México querido Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? David Reyes. Gracias, David. Muchas gracias. ¿De cuánto tiempo tiene siendo usted cilindrero? ¿Cuánto tiempo? Yo cuánto tiempo tengo. Como unos... Tengo poquito, como seis años trabajando en el México. ¡No más! No más. Muy, muy, muy modesto. Sí. Pues muy hermoso trabajo. Vamos a ser de sí. Y muchas gracias por esta cultura que no se ha perdido. De tiempos muy atrás. Sí, efectivamente. Es una tradición ya bastante viejita. Pero aquí andamos mientras la gente nos siga aceptando. Aquí vamos a seguir. Es hermoso. Muchas gracias. Estamos para servir. Gracias. Agradezco. Qué bueno, chicos. Qué hermoso, ¿no creen? El árbol, son luces. No sé si se pueden apreciar. Y acá a espaldas está el Chavo del Ocho y familia, miren. A ver si el alto vamos. Vamos a seguir. Qué hermoso. Qué hermoso nuestro México. Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Ay, 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 ay. Miren, aquí están arreglando. Y acá vimos que estaban construyendo. Miren, están como poniendo esto nuevo de ahí, eso blanco. Qué genial. Se ve que traen un cable. Fíjense. Y algo van a conectar. Son las luces que acaban de poner acá, ¿lo notan? Y son las luces que van a poner en este árbol. Qué interesante, ¿eh? Guadalajara. Miren, chicos, aquí estamos. Es el Poder Judicial de Justicia, Supremo Tribunal de Justicia. Y aquí es donde llevan todos los casos, todos, todos los casos. Estamos entrando, después de la catedral que andamos acá, a la Plaza Tapatía. Esta es la Plaza Tapatía. Miren, ahí se ve. Vamos, vengan, vamos a ver. De hecho, estamos entrando. Todavía no llegamos. Ven qué precioso. Libertad. Un hermoso lugar. Qué bonito. Un alquincero por veinticinco. Ahí trae el hilo, ahí trae la explicación. A ver, párate. A ver, víncate, siéntate, acuéstate. A ver, si no se hace. Ven, apúgan la mano para que lo toque. Nada más amado que lo mantengan en el nivel. Un niño no puede hacer esto. Miren, chicos. Muémano, muémano. Los niños llegan y se los llevan casi. Muémano, muémano. Lo prendiste de ahí, de la... Lo pego a la pared, al poste, al árbol. Ponte a bailar para la... A ver, dispárenle, amigo. Eso, no, 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 no. Ponte a bailar. A ver, dispárenle, 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 dispárenle. Se murió. Otra vez, dispárenle, 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 espárenle, espárenle. Deja poner otro, porque si ya lo mataron esos chamacos. Ah, que lo reviva, que lo... Trae un ganchito en la cabeza. Sigue disparándolo. No, ya no lo rematen, pobrecitos. Revivan, por favor. Estamos en la catedral. Ya revivió uno. Qué hermoso. ¿Cómo se llama usted, joven? No, me llamo Gerardo. Oiga, qué bien. ¿Y usted inventó esto? ¿Cómo brindó? Pero qué bonito inventó. No, no, a mí me enseñaron cuando era un niño. Ah, ¿de verdad? Qué hermoso. Qué bueno que nos traiga esta hermosura de obra. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Niños que se ven aquí haciendo pis. Qué lindo, ¿no creen? Vean. Qué hermoso, ¿no? Esto es como oscabe y camellos. Camellones, camellones que vamos caminando y nos encontramos cada obra de... Miren, de hecho aquí se llama Fuente de los Niños Miones. Así como se oye, Fuente de los Niños Miones representa la alegría de la infancia en una mucha de las obras que se escultó Miguel Mera Miramontes, aquí en la Plaza Tapatía. Vean qué bonito lugar de nuestro centro. Guadalajara, Jalisco, México. Estoy feliz, estoy feliz de poder demostrarles nuestra ciudad y que ustedes la estén conociendo. Miren todas las cosas tan hermosas que venden. Que la gente viene y no se entera. Pues ya saben, pueden venir a la Plaza Tapatía, que es donde andamos aquí. Ya vieron que vimos a los Niños Miones. Y miren, todo lo que venden. Es genial, ¿no? En la Plaza Tapatía. Y aquí es donde tú puedes venir a comprar todo tipo, plata, oro, de todo, piedras. Preciosa. Y esta es la insignia de Guadalajara. Dos leones, un árbol. Con todo un significado total. Precioso los leones. Gente tocando. Pajaritos adivinando su arte. Todo esto lo encontramos aquí. Seguimos caminando. ¿De qué es? ¿De Oaxaca o de aquí mismo Guadalajara? No, de Chapas. ¿De Chapas? Chapas, sí, yo sabía. ¿Qué era por ahí? Yo ahí fui a Huehuetán, Chapas, a cantar al Festival Esquizuche. Yo no lo sabía. ¿Y de qué parte de Chapas? San Cristóbal. San Cristóbal. Ay, hermoso San Cristóbal. Muchas gracias, agradezco. Gracias. Pino Chapas. Chapas, vean qué hermoso. Qué precioso. Bellísimo. Todo lo que tenemos de artesanías aquí, en nuestro México querido, y es de Chapas. Y el Centro, aquí está, Magno Centro Joyero. ¿Eh? ¿Qué tal? Miren qué preciosidad de vestidos. Las Ines Marías, así se les llama. Hermosa nuestra artesanía de México. Chapaneca. Preciosa artesanía. Carteras. Todo lo puedes encontrar aquí. En tu México querido y llora vinieron aquí a Guadalajara. Hermanas, para mí, aunque son amigas, son hermanas de toda la vida. Entonces, escogiendo y están. Querétaro, ¿verdad? Me está comentando. Y este, ¿y entonces este es típico de Querétaro? La muñequita Otomí. ¿La muñequita qué? Otomí. Oh, ¿y cómo te llamas tú? Y están todos los días aquí en la Plaza Tapatía. Para que vengan a comprar. Ok, pues muchas gracias. Wow. Chicos, el valero, todo lo que es tradicional. Qué bonito en llaverito. ¿Cuánto cuestan los llaveros? El 20. ¿También las muñequitas? El 50. ¿50? ¿De qué tipo? ¿De qué lugar está mi Querétaro? Ah, muy bien. Vean, chicos. Aquí deben de venir aquí a la Plaza Tapatía. Ven, aquí está. Es imbolo típico de Guadalajara. Señor, vean qué bonito. Vean. Qué precioso elefantito con la trompa parada. ¿Cuánto vale? 600. Está precioso. Es que es pura artesanía de aquí. De hecho, Vero me comenta, Vero, ¿verdad que esto se puede en Canadá? ¿Cómo lo dan de caro? Claro, esto es más caro en Canadá. Es más caro, sí. ¿O más cuánto? Allá, no sé, señorita, cuánto yo lo daría. Pero sí, mucho más caro. Demasiado, ¿eh? Aquí le faltan unas piezas. Miren, de nuestro Jalisco, México. Yo siempre sabía qué es lo que me pedía. Si me puede poner de aquí. Alebrijes. Vean. Vean qué bonitos. Pues vamos al cajero. Vean esto. Sí, bueno, vamos a ir al cajero. Así es, cógelos. Pero hay estos apartados. Preciosos. Si me lo llevan, estos sobre todo. ¿De dónde vienes? De Oaxaca. De Oaxaca. Y de los alebrijes vienen de allá. ¿Cómo te llamas? Armando. Gracias, Armando, te agradezco. ¿Qué nos vamos a llevar? Ay, la tosé en fondo. Vale. También son alebrijes, ¿verdad? ¿De dónde vienen? Es una derivación de... ¿Cuánto cuesta cada uno? A ver, este de acá. ¿Derivación de qué? De los alebrijes. ¿Y de dónde vienen? Bueno, yo soy de Chepas. Todo esto es multicultural. Chepas, Querétaro, Veracruz. Muchos arrobes. Qué genial. O de aquí, de Jalisco también. ¿Y están todos los días? ¿Y cómo te llamas? Gracias. Gracias. Miren qué hermosos. ¿Ven qué preciosos? Sí. Ay, bueno, aparte a México también. También este me gusta. Se está eligiendo. A ver. Preciosos. El alebrijes, alebrijes, lo dije, lo dije. Y aquí tenemos a nuestro amigo. ¿Cómo te llamas? Jorge. Jorge, ¿de qué están hechos, me dices? Están hechos de semilla, con frutos secos, uno que otro con hoja y con alambre. Y ya nomás los pintan. Qué hermoso. Y los va formando. Miren, artesanía de México. ¿Y de dónde vienen ustedes? Bueno, nosotros trabajamos aquí porque somos de Jalisco. Los que los hacen son de Chiapas. ¿Chiapas? Y ellos son los que la reparten y nos la traen, pues. Muchas gracias. Te agradezco. Aquí te explica todo. Vean aquí. Y este es el signo también de Guadalajara, de la Plaza Tapatía. Sí lo han visto, ¿verdad, chicos? Y aquí andamos. Y seguimos checando más emocionadas. Vamos. Están viendo el túnel del amor. Y va a quedar precioso, chicos. ¡Oh! Túnel del amor. ¡Oh! Genial. Que ven allá. Fuente la inmolación de Quetzalcóatl. Hermoso, ¿no? Precioso. Ahí está. Ahora sí, miren. Tenemos a nuestro amigo que se llama... David, haces estas hermosuras de la artesanía. ¿Cómo es que tú te la ingenias en hacer estas hermosuras? ¿Cómo se lo hace? Pues... Más que nada, observamos las cosas que hay alrededor, obviamente. Checa si pueden tomar alguna forma de algo. Después de ahí... Esa prueba es un error, ¿no? Es que todo, la jirafa está divina, pero no es así. Todas horas y todo. Ajá. Hasta que otras. Luego se pintan. Sí. Al final, si no... Pero si uno se tiene que llevar, si la jirafa se hace como guau. Pues muy hermoso, te felicito. Tienes mucho talento. Gracias. Miren nada más. Y estamos decidiendo por comprar la jirafa, la vaca, la misma vaca. Miren qué bonito está. Vean el pavo real, señores. Muy hermoso. Pura artesanía. Centro pollero. Qué bonito, ¿no? Vamos a seguir viendo. Qué bonito. Centro pollero. Centro pollero. Centro pollero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.